Hola, soy Víctor Camarasa, del Real Betis Balompié, y este es mi Dream Team. Yo jugaría con un 4-3-3 porque me gusta mantener la posición del balón y un juego ofensivo. De portero yo pondría a Iker Casillas. Bueno, es un portero que ha marcado una época, tanto en el Madrid como en la selección española, tanto por sus paradas como por su agilidad y por su liderazgo. Por eso estaría en mi once. De lateral derecho jugaría con Dani Alves. Estaría en mi once por su capacidad de asociarse, de subir la banda con alegría y de defender bien. De lateral izquierdo elegiría a Roberto Carlos. Lo elegiría en mi once por su rapidez y por su zurda. De central jugaría con Puyol. Porque se dejaba todo en el campo, era un líder, el capitán, y lo daba todo por el equipo. Mi otro central sería Sergio Ramos. Lo elegiría por ser un central completo, tanto por arriba, por abajo, y por el buen manejo de pie. De pivote jugaría con Xavi Hernández. Lo elegiría porque aparte de ser mi ídolo, le daba pausa y velocidad al juego cuando se necesitaba, y hacía jugar el equipo. Mi otro medio centro sería Zidane. Lo elegiría por su elegancia y por su clase con el balón. Mi otro medio centro sería Iniesta. Lo elegiría por el dominio del balón, por el uno contra uno, por la magia que tienen sus botas. De extremo izquierda elegiría Cristiano. Lo elegiría por su descaro, por su uno contra uno, por su golpeo, por su potencia. De extremo derecha elegiría Messi. Por su desborde, por su agilidad y porque te define un partido. Y de delantero centro elegiría Ronaldo Nazario. Elegiría Ronaldo por su gol, por su cambio de ritmo y por su potencia. Este es mi dream team con el que seguro ganaría la liga. Un saludo.